El encargado de la oficina de turismo en Pérez Celedón, Cristian Ugalde, explicó la importancia de dos capacitaciones que se realizarán en agosto y septiembre dirigidas a este sector. La agenda que está prevista tiene temas muy valiosos para esta industria. Tienen una capacitación, talleres prácticamente todo el día desde las 8 de la mañana hasta 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, donde se van a estar tocando temas como lo es turismo rural comunitario, turismo rural, declaratoria turística, contrato turístico, además de eso se va a estar hablando sobre la calidad en las empresas turísticas, todo ese tipo de cosas que es importante que las empresas aquí locales lo vayan entendiendo y lo vayan aplicando. Estar preparados en todos los temas turísticos tiene aspectos muy importantes. Porque eso nos va a dar más preferencia a nivel mundial, porque las empresas que tengan declaratoria turística pueden ser promocionadas fuera del país. Esa es la garantía y gratuito, no tienen que estar pagando ni nada y ellos se pueden ver beneficiados con esta parte. Para este mes también está prevista una capacitación que expone un tema actual como es la sostenibilidad turística. Ejemplo también para el 21 de agosto, si Dios quiere, se viene una capacitación sobre certificación de sostenibilidad turística para las empresas y ahorita se sabe lo de plástico en un solo uso y todo, entonces se está trabajando muy fuerte en esta. Además de que se hicieron una serie de reformas a la certificación de sostenibilidad turística de parte del ICT, entonces ahora las empresas están en estándar normal y élite, entonces se pueden ir aplicando y pueden ir mejorando la calidad de servicio y todo para hacer un destino más verde en Pérez Celedón, podemos ir aplicando sobre eso. En la oficina de turismo apoyan todas estas iniciativas para impulsar un sector que en Pérez Celedón se le puede sacar un gran provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!